Es que también explota el mío, Carme le dice. Bueno, Frito, venga, venga, que venga, yo lo recojo. Venga, por ahí está yendo en su casa, Vargas. ¿Puede ver en el mapa? No, aquí está seco. Parece que acá está lloviendo ya. Ah, pues puta, yo ahorita más rato voy para el centro. ¿Ah, sí? ¿De lejos vive? Pues imagina el viaje. ¿Ves que Vargas vive en la puta mierda? ¡Puta! ¡Ah, digo, 15 minutos en centro en moto y en taxi! Parce, yo cuando me pongo a seguir la ubicación que me envió Vargas, yo, ¿por qué estamos saliendo ahí, Vargas? Porque está después del peaje. El parrillero este es que debe ser un atajo. Yo estoy tan parido. Debe ser un atajo. Es que ¿por qué estás tan lejos del peaje, papá? Bueno, Frito, eso basta. ¿Cuántas te pagó el lugar? Porque toca pasar de un frente de la guerrilla. A ver si esta vez me puedo... ¿Qué mierda no se sube este man? Parce, mi personaje se quedó muerto de estando. ¡Ay, juep! ¡No! Dijo, madre, me mata y yo se lo juro que la verdad es imposible. ¡Parse! Me dice que la cantidad máxima de VIP se superó de la sesión. Me toca buscar otra. Vale. Nos venimos entonces. Voy a buscar otra. Lástima que solo se ponen sesiones públicas esa vaina. ¡Hijo de madre, va relajado! ¡Lo maté! Por ahí dicen que lo mató a ustedes. Oiga, ¿ustedes han escuchado de arca como cantando? ¿Qué? ¿Cómo así? Lo maté. Marica, yo le tiré tres cohetazos y no se muere, hijo de puta. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo es un carro? Oiga, acá tengo mi corvette. ¿Cuántas? No, pues, tan exigente con los NPCs también. Ahora, yo tengo clases a las cuatro. ¿A qué horas cree que yo me voy? No puede ser, marica. Y la policía. Parce, me dejo... Uy, me siento escoltado, huevón, en estos momentos. ¿Ve en el mapa? Sí, sí, sí. Lírica me dejó el carro asuntado de sangre. Lo siento, pues, sin querer. Me dio una embolia. No, vamos a ir a un lado a autos. ¿Por qué quitarle esa? ¡Quita ese, hijueputa! Pero, ¿por qué tiene que tratarlo mal? ¡Ay, me digas que está hablando usted de malparido! Vamos a un otro lado para que le limpie la sangre. Marica, yo soy un... ¡Mierda! Sí, estoy en la mierda, digo, eh... Yo soy un gánster, parce, yo soy un gánster. Tío, estoy en mierda. Que le pegue al carro, que le pegue al carro, todo bien. Parce, yo soy un hijueputa, vance, soy el dueño de esa malparida ciudad. ¿Usted cree que yo no tengo el derecho de tratar a la gente como se me da la gana? ¿Usted tiene derechos? Obviamente que tengo el derecho a este hijueputa, este malparido. ¿Pero Vargas dos negros? ¿Cómo que derechos? ¡Ay, no, estos hijueputas! ¡Señorada! Dame un segundo. Ya, vuelvo a cagar el baño. Ya. Ay, marica. Es que eso es un gíste que nunca va a pasar de nuevo. Gracias. Ha 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 ha! Si se ve como usarlo. Ah bueno, pasa a ver, fíjate que te extrañe mucho. Yo sigo viendo el carro igual. Ay, esperen te comidas, si ya... Está más brillantico, ya no tiene la sangre. Ay, menos mal, me dejó. Eh, una encena a mi sesión. Eh, una encena a mi sesión. Eh, una encena a mi sesión, eh, una encena a mi sesión. Eh, ahí... 28, 28. En El 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 Hema. Si ya estaba en la PM. Y al Esez... A ti me gusta. A ti. ¿Que no le gusta? No, es que... No se me aguardo que ya me había llamado Franklin, me toca volver a salir de aquí para que me llame que mal pues mientras tanto vayas en unidad es que cuando la sesión está muy llena de buguea esta vaina y no me se queda en pantalla en negro yo le dije, yo le dije en la mía hay cinco no, pero el piro dijo aquí está fronámonos todos aquí a esta sesión con 20 y péguele personas llore si te ha hecho daño te pido perdón de la única forma que sé abriéndote las puertas de mi corazón yo juraba que Abro iba a decir abriéndote mis piernas también no sé por qué Abro va a decir alguna pendejada con piernas y me lo imagine también si Abro no soy el único que me ha quitado a decir esas cosas no, 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 no es eso no es eso es que Abro ya nos tiene muy acostumbrados a que él diga esas clases de cosas Paul, ahora recuerde el inglés abre muchas puertas pero la palabra abre muchas piernas vale ok, lo tendré en cuenta eso es un refrán chino para la vida salud dinero y amor respetame no puede ser verdad parece otra vez me quedo pegado no hagamos una espera, espera, espera es que ya cambió el loguito de carga a ver para eso querían ser a los servidores de Play 3 para dar los mismos de Play 4 ah, me parece excelente me parece una maniobra de Rockstar mejor dicho alucinante inteligente maravillosa jugada cierran los servidores de Play 3 porque quieren mejorar los de Play 4 y la nueva generación ideas tan iguales o peores y la nueva generación y ahorita se mete a la página del soporte de Rockstar y aparecen en rojo los servidores de Play 3 y Xbox 360 Uy, ah no, ya no aparecen Es que ya ni aparecen, ya lo removieron Ya lo removieron del soporte de Rockstar Qué porquería, ay no Parce, esto no quiere cargar No está dando ansiedad No, se lo juro que me demoro más tiempo esperando que cargue esta vaina que haciendo las misiones A ver, acá, acá Me quiero morir Ay, otra vez me tocará hacerme el juego ¿Cuánta gente hay en la gestión de ustedes? No tengo idea No sé, yo soy la misma de este man No, necesito meterme a otra sesión pública